Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la moneda de Idaho. Este estado está localizado en el noreste del país. Su capital y ciudad más poblada es Boise. Fue admitido en la Unión Americana el 3 de julio de 1890 y este es el estado número 43 en ser admitido a esta unión. Este estado es bien conocido bajo el nombre de Estado Gema, el cual hace alusión a la abundancia de recursos naturales que hay en su territorio. El lema estatal es la frase latina Esto Perpetua. Que ese traducido al español sería Que Sea Perpetuo. El día de hoy vamos a hablar acerca de su valor dentro de un mercado de coleccionistas como también de esta hermosa imagen de un halcón que representa a este estado. Hola, mi nombre es Winston Nera y bienvenidos a mi canal Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia. Vamos a ver el video. Idaho fue la tercera moneda que se acuñó en el periodo del 2007. Esta fue el número 43 dentro del orden de las 50 que se acuñaron desde 1999 hasta el año 2008. Fue admitido en la Unión Americana el 3 de julio de 1890 y eso lo podemos observar aquí debajo de su nombre. Con respecto a la imagen podemos observar un halcón peregrino que es típico de esta región. También podemos observar que está la imagen geográfica de este estado y en el medio hay una estrella que representa a este estado. Lleva las inscripciones Esto Perpetua que es una inscripción en latino que quiere decir me y sea para siempre. Idaho tiene las inscripciones también de su nombre, la fecha en que se adhirió a la Unión Americana y la frase en latín Esto Perpetua. En la parte de abajo tenemos la fecha en que se acuñó que fue exactamente el 4 de junio del 2007 y la típica frase en latín Eploribus Unum que significa de muchos uno. Vamos ahora a estipular el precio basado en sus convenciones de acuñación. Bueno, en el reverso tenemos la cara del primer presidente George Washington, el nombre de Estados Unidos de Norteamérica, libertad, en Dios confiamos que es un lema muy típico en estas monedas, la denominación de la moneda cuarto de dólar o 25 centavos y la casa de la moneda que podemos observar que es Denver con la letra D. Ahora con el año de acuñación 2007 y la casa de la moneda D vamos a hacer la convención para poder identificar su valor dentro del libro de Red Book 2017. Bueno, lo primero que hacemos es observar que esta moneda corresponde a la imagen que aparece en el libro. Bueno, una vez hecho esto vamos a ubicar las convenciones 2007-D que son a las que pertenece este estado. Podemos observar aquí que tenemos 2007-D a Idaho y nos vamos a dar cuenta que se acuñaron 286.800.000 monedas. Su valor va a oscilar entre 30 centavos a 1 dólar en condiciones AU50, 30 centavos, MS63, 75 y MS65, 1 dólar. Similares precios van a ser para las que se acuñaron en la casa de la moneda de Filadelfia y para las monedas tipo prueba que son hechas en materiales de cobre y níquel va a ser de 3 dólares y para las que son hechas en plata va a ser de 8 dólares. Recuerden que esas monedas tipo prueba solamente se acuñan en la casa de la moneda de San Francisco. Y recuerden que esos precios son precios sugeridos para que ustedes puedan evaluar sus monedas y posteriormente darles un precio. Tengo que confesar que esta es una de mis monedas favoritas debido a que aparece un animal como imagen representativa. En este caso es el halcón peregrino que es uno de los pájaros más rápidos del mundo. Una vez en la lista de las especies en peregrino de extinción ahora se puede encontrar en Idaho y en los Estados Unidos debido a la conservación y los grandes esfuerzos que se hacen en este estado para proteger a esta especie que se encuentra en peligro de extinción como dije anteriormente. Esto con respecto a este hermoso ejemplar que conmemora al estado de aire. Bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Recuerda suscribirte y darte me gusta a este video ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad lo cual también es mi objetivo. Recuerda que te habló Winston Mera y Coinatics es el canal donde las monedas cuentan su historia. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinatics. Chau chau.